¡No te muevas, no te muevas! ¿Qué? ¿Por qué quitó? Para darle el pase al animal. ¿Para qué? Para darle el pase al animal. ¿Qué hizo falta? ¿Cachucha no trae la cachucha? ¿No trae? No, sí trae. Se me olvidó. Pensaba que no le pude venir para lezarme la garganta porque no me ayudo. Un vino y después otro vino y después ¿a qué vino? No te importa, men, bro. No, déjate de eso tú. Oye, ya le pegó la rima de la otra. ¡Ey, ya! ¿Usted dice, pariente? ¡Ya cállate, tarántula! Ya, pues. ¿Te callas o te amarramos? Y pues ahí próximamente. ¿Qué traes, te voy? O sea, algo se me metió. Cuidado con un ajonote porque aquí hay muchos. Aquí hay muchos ajonotes. ¿Qué es eso? Unos animales que le meten a la gente. Se van por allá. Aquí por el pie, pues. Se van por el pie para arriba y ahí buscan noyos ahí. ¿Qué pasó, Ramón? ¿Cómo que buscan noyos? Pues a como salga, pariente, para que la gente lo escuche, para que sepa de lo que trae por ahí, entre manos, entre las libretas ahí. Es porque le escucha, raza. ¿Ya le cortas antes de que salga él? A ver. Que salga al cliente. Ahí dice, ¿cómo le dice? Ahí dice, ¿cómo le dice? ¿Cómo le haremos para detenerle? ¿Cómo le haremos para detenerle? Esperándola que pase y la detenga, güey. ¿O ahí mismo tú? Sí. ¿Puede así? Pues. Estaranza. Estaranza, estaranza. Espera que le detengan, que yo ahorita la voy a poner. Vamos, pégase ahí. Ah, sí, si quiere. O pégale una pasadita si quiere. Tómenla solita. Eso lo vamos a borrar cuando salió para allá y todo. Ah, ok. ¿Para la pasada? Sí. ¿Tú ahí te lo sabes? Sí, sí me lo sé, pero... No, pero tú la cantas así como cantas, y yo también tengo una voz así ronquita. Dale mejor así. Dale mejor así. ¿Ya está grabando? Ah, ok. Con primera y segunda, ¿no? Sí. Ok. Bueno, el corridito, ¿cómo se llama, Compa Ramón? No tiene nombre. ¿Tampoco? No, en casa no lo sabemos. Pues igual se lo dejamos a la raza para que lo escuchen. No, le voy a poner uno de tantos así. ¿Uno de tantos? Sí, uno de tantos. Ok, pues así va a ser. ¿Las letras no se las saben de memoria? No me las sé, yo hasta ahorita me las va diciendo. Le voy a poner una portatable de acá. Ah, ok. Más que esa americana, esa es la base. Es importada. Es importada. Es importada. Consume líquido y consume todo. Se la encarga mucho, no me la vaya a quebrar. Sí. A ver, y esta, ¿cómo se mueve? Así es. A ver, mano, más o menos ahí así, mano. Ponte un poquito más la portatable y poquito más para acá. Ay, mero. Ay, mero, ay, mero, ay, mero. Ay, mero, ay, mero. Ay, mero, ay, mero. Ay, mero, ay, mero. ¿Cómo dijo el nombre? Uno de tantos. Uno de tantos. Uno de tantos. Ánimo, raza, porque los conozcan ahí. Escuchen. Soy uno de tantos que la vida es batallado. Soy uno de tantos que la vida es batallado. No te sueltas y bajas, nada se me ha arreglado. Ponte a ver. Estas yo mal. Tres, corre, ya. Tres, corre, ya. Tres, corre, ya. Tres, corre. Tres, corre, ya. Tres, corre, ya. A ver cómo sale esta, porque está medio contrastadita un poquito. Te la he hecho de acá. Tres, corre. Tres, corre. Tres, corre. Tres, corre. Tres, corre. Contrólate, hijo. Contrólate. Oiga. Baja temperatura. No respeta el pariente Ramón, no. No.